Queridas hermanas y hermanos en Cristo, el Señor, reciban de parte de su vicario para la pastoral un afectuoso saludo en este tiempo de Navidad que iniciamos. Les deseo que realmente junto a sus familias puedan pasar unas lindas fiestas al amparo de María Santísima y de la Sagrada Familia. Les quiero invitar para que vivan intensamente este tiempo. Es un tiempo de Navidad, no es solamente una fiesta puntual. Es un tiempo para escuchar al Señor y contemplarlo, cómo Él viene a nacer en medio de nosotros, no imponiéndose por la violencia o por alguna ley moral. Él viene a dejarse cuidar y amparar por nosotros. Frágil, vulnerable, espera de nosotros una respuesta. Que nuestra respuesta sea una respuesta de amor y que podamos hacer de esta Navidad una actitud de vida todo el año. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Feliz Navidad. Feliz Navidad.